El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan En el principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios Ya en el principio él estaba con Dios Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe Él era la vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Él no era la luz sino testigo de la luz Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros Y hemos visto su gloria Gloria que le corresponde como a unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Así como cerramos este libro Así se va cerrando este año Último día del año Un día que nos invita a un balance A pensar realmente Cómo hemos vivido este año Este difícil Y este Hasta ahora Insólito Por todas sus rarezas Cómo lo hemos vivido En esperanza o en desesperanza En amor o en desamor Hemos enfrentado con valentía Lo que este año ha significado Hemos trabajado Hemos trabajado Hemos vivido Hemos sido fieles Hemos tratado de poner un poco De entusiasmo y de luz En medio de desalientos Desconciertos y dificultades Este es un año para que Ojalá Hayamos crecido En la esperanza En la valentía En el deseo De hacerlo Todo bien Todo lo más perfecto Posible Agradezcamosle al Señor Este año que termina Y así Como dice Aquella conocida frase Señor Te ofrecemos Este día que ya pasó Y la noche que llega Digámosle al Señor Te ofrecemos Este año que ya Ya pasa Ya ferece Y te ofrecemos El año Que ya llega Para que realmente Continuemos Viviendo En la esperanza Y no nos falte El pan de la palabra Que nos haga fuertes En el caminar Por lo tanto Que el Señor Te bendiga Este último día Del año Que lo termines Sin desafueros Sin angustias Términalo En amor Y en esperanza Y en la paz Que Jesús nos da En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Altyazı M.K. Y del Espíritu Santo Altyazı M.K. Gracias por ver el video.